Buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video Hoy en otro día más con Luris Les presentaré los ensayos con Guerreras Guerreras en el mar 5-7 DMC H-15 Panamá Raperas en la casa Hacen el estudio de Bade Y no tengo mucha memoria así que vamos a chequear pa' ver Yo rapeo porque creo que hay muchos reos Y yo no bromeo ni voy con rodeos Y es la libertad de la que hablamos Y lo que tratamos es de transformarlo Estipulado lo que han llamado normal Que si se es pobre porque uno quiere Que si amas a alguien ese tú lo hiere Pa' que te acepten la esencia Cambiar tu debe es puras estupideces Es que nadie merece Y es que vengo lista Ábreme Esto no ha cambiado mucho chichis Todos siguen matando por ese chinchín Yo 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 de ningún teen En fin Ni la última ni la primera Esta hija solita se crea su primavera Orquídeas y veranera Siembro en tu jardinera Nos hemos creado otra vida Esto es un chinchín Esto es un chinchín Esto es un chinchín ¿Cómo es? Yo, chinchín Yo, chinchín Este es Deca ¿Cómo que tú dices? Deca, chinchín No se escucha Miren algo Este es C Este es Monika Priscila Sopá ¿Cuál es el wifi? Este es Bambú ¿Tiene papita? Bambú No se enfoca yo la vida Lo hago así Tiene una escana Esto es Soya Barrago Vamos a mover este texto Para arriba Para taparle la cara más Y que no se le vea Aquí yo había puesto Mucho más texto Yo se lo enseñé Semi Semi Que chapón Esta vaina Y me gustó Estoy bien panamonada hoy Yo mañana tengo que trabajar Yo iba a grabar Y que papá, papá, papá En el metro ¿Tú vas a cantar papá, papá? En el metro Que cool Hay que me denuncian Que esta palabra No se puede cantar Aunque realmente Yo tengo dos días Todavía Cuando yo va a decir Es como la natura En la que siempre llevan tiendes Las agudas nunca llevan tiendes La grave La grave La grave No llevan tiendes Porque son graves Es que son Un problema muy grave Es que cuando termina En el NS o vocal No hay que tener que llevar risa No hay que tener que llevar risa Yo creo que ya todo va a estar Como tú Dicen cárcel Cárcel es grave Pero no terminen en NS o vocal Entrelleva tilme Bueno, mira O ponen un beat O seguimos la reunión Pero ya Ya, bro Mira, beat Beat es una palabra Pero beat Ay, ya, ya Entonces como que Quedamos en que Ella va a mandar Ese contrato mañana Y básicamente Y básicamente Va Yo te extrañaré Yo te extrañaré No sé qué me da risa la canción Tenlo por segundo Que eso es lo que te quede en la cabeza No, 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 no Y entonces la mamá se ponía guantes Para funcionar los guantes Y se te dice No quítate los guantes Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que se valore el arte, que se valore el arte Que se valore el arte, que se valore el arte Que se valore el arte, que se valore el arte Oye, por reales si lo sabes No abrazo, que tú me sientas tu cama Nicolás, te metí, te metí, te metí Cortes, acción Toma 3 Toma 3 Porque es difícil de atrapar Como Kioni Stars Que está flotando en el mosa Que se valore el arte Chao ¿Vamos a bailar y todo? Vamos a todas Ay, yo quiero Mónica Priscila en el El viernes El viernes En el Amasaguapo 16 o 17 Estamos celebrando el cumpleaños de May Maybe El viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Bueno, pues digan chao, pues ya se acabo el vlog Chao Tipo tu mañana di que cuando se acaban Ja, 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 ja Si me caigo No te caigo No te caigo No te caigo Sí ¿Para ti? No, no te caigo No te caigo No te caigo Me gustan tus aretes para ver. Estoy... Oye, me lo escuchas. ¿Te bajas de eso? Sí, estoy empezando ahí a poquito. Mentira. ¿No te duele? Sí. Yo quiero uno, weón, pero estoy pensándolo. Esto, esto, no lo sé, tú dime. Que no se ven todos los días. ¿Ah? Que lo plastifique. En dólar, ya no hay en papel. Que lo vendan. No entendí que es plastificar. Pero, espérate una pregunta. Pero, ¿entonces tú de viejo o de viejo? Debo como un 40 centavos, un 60 centavos en la tarjeta. Sí. Chao. Deja en la casa, pa. Rap. Dice, nací con un propósito, aunque no sé si es de cantar. Pero siento que es de palabra, por eso vengo a sembrar. Si sabes que es hip hop, no hay mucho que cuestionar. Pensamientos tan profundos, pa' el que se atreva a nadar. No pretendas que me haga viral, por pendejadas. No, 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 no. Gracias.